Bienvenido y bienvenida a este mensaje interactivo del sábado 15 de agosto de 2020. Esta es una lectura con tres opciones, tenemos tres mensajes que van a ser importantes para ayudarte en tu relación de pareja o en el trabajo o con las relaciones personales o con el dinero. Y lo que debes hacer, por supuesto, como esto no es una predicción, sino que es un mensaje muy general, lo que debes hacer es escuchar el mensaje, reflexionar sobre este mensaje y buscar la manera de aprovecharlo y apropiarlo para aplicarlo en esa situación. Así que vamos a usar la Sibila italiana o voy a usar mejor dicho la Sibila italiana y voy a sacar tres opciones. Entonces puedes ir pensando en el número uno, en el número dos o el número tres y puedes plantear una pregunta o puedes pedir un consejo para esa situación. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Bueno, opción número uno, opción número dos y opción número tres. Así que veamos qué tenemos por aquí. Opción número uno como respuesta sí o no. Vamos a ver. Bueno, tenemos las piedras preciosas o el regalo de piedras preciosas. Esta carta como respuesta es un sí definitivo. Es una carta que nos habla de abundancia, es una carta que nos habla de una oportunidad que debemos aprovechar y una oportunidad bastante, digamos, provechosa, no abundante. Esta carta como consejo te está diciendo que realmente tienes la posibilidad o guardas algo muy preciado de pronto con esa relación o con ese trabajo o con ese dinero. Entonces es una carta que nos está diciendo que realmente nosotros tenemos abundancia en esas áreas, digamos, no? Ya sea de la pregunta que estés haciendo, si esa persona se siente atraída hacia ti, pues esta carta nos está diciendo que realmente sí. Si estás preguntando por el trabajo, por el dinero, es una carta que nos muestra precisamente esa abundancia y ese lujo. Y precisamente en las piedras preciosas y las joyas, evidentemente nos está mostrando un buen pasar económico o que viene un buen pasar económico. Entonces la respuesta es una respuesta realmente muy positiva para la pregunta o situación que hayas planteado. Ahora vamos con la opción número dos. Aquí tenemos la carta de la casa invertida. Entonces, ¿qué está pasando con la casa invertida? Es una carta que nos habla de falta de solidez. Entonces, como respuesta sí o no, es una respuesta no y es una carta que nos está diciendo que tenemos que revisar la infraestructura o las bases de esa situación. Ya sea de la relación de pareja, sea del trabajo o sea del dinero, porque básicamente la carta de la casa invertida nos habla mucho de inestabilidad. Entonces, realmente no podemos estar seguros de qué esperar con esa relación o qué esperar con ese trabajo o que de pronto se está presentando algún tipo de inconveniente laboral o incertidumbre laboral y económica. Entonces, es una carta que no es muy favorable en este sentido. Y ahora vamos con la opción número tres. Aquí tenemos la carta del gran señor. Como respuesta sí o no, es una respuesta sí. Y la carta del gran señor es una carta que nos habla de un espíritu benefactor. Entonces, ¿qué está diciendo esta carta si estás preguntando por una persona? Pues realmente nos está diciendo que esta persona se siente atraída hacia ti. Esta es la carta número 13 de corazones o sería, digamos, el rey de corazones, por así decirlo. Entonces, esta carta nos está hablando de ese espíritu protector, de esa persona que está interesada en ti. Entonces, esa persona que, digamos, tienes en mente, pues evidentemente se siente atraída. Si estamos hablando de una relación de pareja, pues es una carta muy positiva porque nos está mostrando protección en la relación. Y en cuestiones económicas y en cuestiones de trabajo, es una carta de abundancia. Evidentemente, vemos al personaje muy bien vestido y es un rey precisamente. Entonces, nos está mostrando buenas oportunidades de crecimiento, buena estabilidad económica y posibilidades también de trabajo. Aquí tenemos entonces la opción número uno, la opción número dos y la opción número tres. Si te gusta este mensaje, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Invítalos también, obviamente, a hacer este ejercicio interactivo sin saber las respuestas. Y te invito también a ver mis otros videos de la lista de reproducción del curso de Tarot o curso del de Norman. Y, por supuesto, también los videos de los otros días. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el mensaje de mañana. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.